¿Cuántas veces has deseado hacer esto? Y esto. Y esto también, claro. Jugar, reír, saltar, sentirte libre otra vez. Darte cuenta de que la felicidad se mide en momentos como estos. ¿Y si te digo que conozco el lugar perfecto para vivir esta sin mil experiencias más? Este lugar se llama Costa Cálida Región de Murcia. Aquí no solo encontrarás sol, playa y una gastronomía increíble, sino también cultura, tradiciones y paisajes que reconfortan los sentidos. Descubre tu mejor swing bajo el sol mediterráneo. Explora rutas sorprendentes, desde Cartagena con sus tesoros escondidos a lo largo de más de 3.000 años de historia hasta santuarios a orillas del mar para animar cuerpo y alma. Te prometo que aquí no te vas a aburrir. ¿Qué experiencia te apetece mañana? Vívela en la Costa Cálida, Región de Murcia. El destino que lo tiene todo para hacerte feliz. Costa Cálida Experience. Tu momento.